Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Matilda González, Secretaria de las Mujeres y Equidad de Género. Este video es para invitarles a que consulten nuestra ruta de atención de violencia de género contra mujeres y personas LGBTI durante el aislamiento preventivo obligatorio. Es un trabajo que se ha hecho muy arduamente desde la unidad de género de la Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género y aquí pueden encontrar las diferentes rutas a seguir en caso de ser víctimas de violencia de género, cuando la vida o la integridad física está en peligro, cuando se requiere atención médica, qué lugares consultar para atención psicológica y jurídica, qué hacer si eres menor de 18 años y eres víctima de violencia de género y también van a encontrar las diferentes entidades, teléfonos, formas de contactarse con las autoridades competentes en este tipo de casos. Les invitamos a consultar el link para descargar la ruta en el sitio web de la alcaldía y en las redes sociales.